aquí andamos nuevamente les voy a presentar otro otro vídeo más por ahí de la cacería que hicimos ayer sábado fuimos a los marranos por ahí en el campo y agarramos dos marranos y aquí tengo parte de lo que me tocó a mí y vamos a darle una picadita aquí están unas piernas muy bonitas de marrano de campo así que si a alguien le encanta el marrano de campo denle por ese camino que están buenísimas pura carne limpia tiene sus poquitos de sangre pero ahí le vamos a ir quitando lo que se lo que se vea más feo que tenga un poco más de sangre vamos a quitar un poco de de que sea gordura o cualquier cosa vamos a ir quitando por aquí un poquito nomás para que agarre más vista entonces aquí están las piernas eran dos marranas dos puercas dos hembras dos cuchas me tocó la mitad de cada una aquí tengo los costillares les voy a dar una recortadita aquí tengo más carne bastante carne suficiente para seguir comiendo y haciendo que hagan por ahí unos buenos guisados bueno a las piernas les voy a dar una descarnada les quito la mayoría de carne y para hacer diferentes procesos ya sea salchicha ya sean guisados ya sean carnitas aquí tienen suficiente mire para llenarse las manos de carne bastante carne esta está más grande este es un brazuelo es una pierna por aquí tiene que ver la otra tiene que andar la otra pierna aquí está la pierna esta pierna era de la puerca más grande la marrana más grande mire mano llena de carne y no están obesas nomás están carnudas aquí están los brazuelos ahorita lo vamos a una descarnadita las costillas las voy a dar una picadita para irlas sacando vamos a empezar con las costillas hace una partida a la mitad ya de ahí veamos un talache por acá aquí lo que hago que me trae un tronco y le pongo unas bolsas unas bolsas de la tienda cualquiera más que estén limpias se les da una lavada de preferencia las costillas como están muy grandes las voy a partir a la mitad y luego las voy a ir sacando de dos en dos las voy a poner para acá pura costilla para los barbecue ribs de puro marrano de campo un marrano buenísimo se lo recomiendo 100% así que no le tengan asco los marranos de campo son limpios en los campos no hay nada que coman ellos indebido pura bellota pura comida limpia de los árboles puras semillas puras raíces cosas de eso muchos los odian pero yo los amo porque me producen bastante carne miren lo más que pencota de una costilla de una marrana una puerca de una cucha ahí está miren es una sola esta ahora vamos a ver que se hace con esta vamos a meterle un cuchillo estoy estrenando un cuchillo que me hizo un amigo es hecho por el mismo hecho en casa el señor Stan me hizo este cuchillo este cuchillo le pagué me lo vendió en 50 dólares prácticamente es barato me lo regaló es un cuchillo muy bueno que apenas estrené ayer para pelarlos y me gustó bastante tiene muy buen filo ahorita tal vez necesito un poquito más de filo porque ayer ya peleé los dos las dos puercas y más aparte hicimos varios recortes antes de llegar a esto entonces a lo mejor ahorita le falta un poquito de filo una sentadita más pero creo que todavía se alcanza a defender vamos a ver miren ahí está miren todavía se defiende y ya lleva un buen rato trabajando haciendo las costillas de par en par para que queden nomás listas para cuando se hacen las carnitas se hacen las costillas se hacen las costillas hombre chulada así que si alguien tiene problemas con marranos déjenme saber que esa es mi pasión yo los amo hasta a veces le llevo maíz a los lugares donde se puede pura carne limpiecita nada de hormonas ni de etc pátaras pura pura bellota excepto por los comederos que a veces le ponen la gente pero donde no hay comederos pura carne aquí le falta el hacha miren nada más este cuchillo está muy bueno no es de marca pero me lo hizo el señor este me dijo que tenía un material muy bueno él se dedica al wood carving que le llaman a hacer figuras de madera y tenía su metal para hacer sus cuchillos para hacer figuritas de madera y le platicé un día me dijo yo te hago uno como lo quieres y dice todavía tengo ahí metal todavía un metal muy bueno miren nada que se patine entonces le encargué uno y me lo hizo casi me lo regaló si se lo hubiera comprado en otro lado a lo mejor me da lo más caro los que son de bench mate aquí nos vamos a echar unos buenos guisos unas buenas carnitas miren nada más cuánta carne qué chulada de baquel me trae el traste para ponerlos ahí estas son unas costillas ayer no tuve chance de hacer un video cuando estábamos pelando porque se me pasó entonces no tuve chance de hacer todo esto de sacar el video cuando lo estábamos pelando me dedico más a la cacería que a la grabación esto no más lo grabo como para compartirlo con aquellos que comparten el mismo gusto que yo aquí le vamos a quitar un poquito de carnita para que no queden muy gordas las costillas más que saliendo la lluvia un poco encima tengo aquí una carrera la lluvia se viene miren puras costillas nada más con su carnita nada de exceso de grasa estos maranos no son obesos nada más son carnudos nada más obeso uno que ellos pura costillita a pesar hay un las carnitas su chilito y su jitomato nos vamos a quitar esta servieta cuantas libras salieron de pura costillita y es pura costilla aquí le vamos a dar una limpiadita pero es poca la que tiene no es tanta aquí le voy a quitar un poquito de la sangre que le quedo amontonada que nos va a diluir ya cuando se lave para el guiso vamos a hacer un toque final un brazo listo un brazo listo un brazo listo miren pura carne limpiecita pura carne muy muy bonita mera y nada de químicos nada de hormonas ni esos diluidos mantoja para tener la cazola chillando y inventar las dos bolas de carne miren qué belleza de carne limpia con la madre naturaleza todo esto de ahí viene de la madre naturaleza de lo que los animales comen para sobrevivir a alguien le parece muy gráfico pidiendo su descripción este canal es de cacería y deporte todo lo que mueva el cuerpo todo lo que mueva el bote ahora que ya la tengo más o menos recortadita ya le va a quedar huesito para cuando haga los pedacitos le quede carne no le quiten toda la carne al hueso no le quiten todo porque si no les va a quedar puro hueso ahora te lo vamos a cortar en pedacitos en secciones para que cuando ya las frías tengas huesito y tengas carne limpia pero siempre se le deja huesito se le deja carne a ver un poquito porque me lo voy a llevar en la placa estos marranos tienen los huesos pero durísimos haciendo una investigación en mi amigo Google me di cuenta que dice que los marranos de campo tienen mucho hierro por eso están tan duros y hay que darles con ganas porque si no no se parten aún hasta las balas no las quieren entrar si quieren estos marranos son duros demasiado duros de matarlos estas marranas las mataron el sobrino al cual le mando un saludo los mató con un 30-06 le metió la bala de un lado del lado del cuello y le salió por aquí atrás en las costillas y todavía corrió un pedazo una parte corrió unas unas 20 yardas ahí quedó y la otra como iba corriendo salieron dos juntas y le tiró corriendo y le pegó en las caderas esa si corrió más todavía lo tuvo que ir a rematar allá más al monte porque llevaba el balazo en las caderas pero aún así le reventó las caderas y aún así todavía se arrastró unas 60-80 yardas no se quiere parar se metió entre la matonera aquí está aquí está mire huesito con carne para cuando la tengas en la mano tenga sabor y carne limpia también estos cuerdos son bien aguados no quieren cortarse aquí estaba mire la carnita su huesito estos de preferencia hay que darles con una hacha molada bien moladita con filo porque estos huesos son duros y si le haces mucha pedacera a la hora de que estás comiendo te demascan tus huesos y te duelen hasta las muebles del juicio entonces hay que chequear y así sucesivamente vamos a ir haciendo todos los demás